Este es tiempo de Merengue Como mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras 1, 2, 3 DJ Darwin El maestro Me irás más allá Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo lo sabe que como siempre Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes Y donde quiera que te encuentres mi amor Siempre vivirás en mi corazón Te quiero No ves que estoy llorando como un niño Como me digo pido tu cariño No tengo dignidad y tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras Escribiré, quizás no, si me escribes tú DJ Darwin No te aqueño No te aqueño No te aqueño Y ahora otros sueños nos separan